Tenemos muchas cosas para hablar con el entrevistado que tenemos, sobre todo con el tema de la reforma, si se quiere, del Estado y si es necesario racionalizar o no al Estado, pero por supuesto que la actualidad, junto con eso, la actualidad nos ocupa. Y precisamente me parece que tenemos en línea un personaje que puede hablar desde distintas esferas, como funcionario del Estado, como presidente de Astillero Río Santiago, como secretario de Estadística de la CTA de los Trabajadores y secretario general de la FETIA, de la Federación de Trabajadores Industriales de la Argentina, Pedro Guasesco, que está en línea. ¿Cómo te va, Pedro? Luis Lauge, aquí en Ecomedios. ¿Cómo andás? Buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás? Mirá, estoy viendo algunas imágenes ahí, alguna no hay incidentes, pero estoy viendo imágenes donde se están movilizando distintos partidos de izquierda y el pueblo obrero con este tema terrible, por supuesto que lo recordamos, los dos, los sucesos que hace 22 años terminaron con el gobierno de la Rúa. Y este protocolo, en primera instancia, este protocolo de seguridad aplicado por Antipiquetes, aplicado por Patricia Bullrich, que termina poco menos que también vulnerando el derecho a huelga, ¿no? Te quiero preguntar un poco por eso. ¿Cómo lo ves? Bueno, no, lo veo como siempre. Ya esto, la ministra, ya no es la primera vez que intenta este tipo de mecanismo, este tipo de formulismo legal para justificar que el aparato de seguridad se convierta en un aparato represivo, ¿no? Entonces, este... Así que, bueno, este... Ahí ya lo tiene acostumbrado y, bueno, nosotros hemos tenido que actuar en diferentes situaciones para que, bueno, que las fuerzas de seguridad cumplan con la ley, ¿no? Y cumplan con la Constitución, ¿no? En eso ahí tomamos lo que dice el presidente, dentro de la Constitución y dentro de la ley, todo. Me parece que en este caso no están siguiendo ese camino, ¿no? O sea que este protocolo está violentando toda una serie de normativas, ¿no? Por eso nosotros ahí de la CTA y seguramente también de la FETIA vamos a estar haciendo la denuncia en organismos internacionales como la OIT. También, si se genera en hecho producto de una política represiva que genera incidentes y maltrato a la gente y abuso, bueno, también vamos a ir a los tribunales, a la Corte de Derecho Humano en los diferentes ámbitos que se hagan a nivel del continente y también a nivel de las Naciones Unidas y a la vez también vamos a actuar como ciudadanos que somos haciendo todo lo necesario para que se garantice la libertad de expresión, la libertad de circulación y la libertad de manifestarse libremente como corresponde a un ciudadano de un país más democrático y libre. Bajo un punto de vista nosotros vamos a aceptar que el Estado tome prácticas fascistas o prácticas totalitarias, ¿no? Que es lo que está pasando con lo que induce a generar este protocolo, ¿no? Independientemente, Pedro, de mi análisis, estoy absolutamente solidario con quienes se están manifestando. Desde el punto de vista personal me pareció quizá demasiado apresurado una movilización a 10 días del gobierno de mi ley, siendo solidario con esto, por supuesto, pero digo, o en un acto de estar en determinado lugar y demás, pero sin duda, y ahí viene el otro tema, el DNU que se va a presentar hoy que va a decir por cadena nacional Javier Milei, donde incluye determinados temas también de la reforma laboral, y bueno, yo decía, todavía no se conocen temas explícitos, capaz que está ahí el tema de la privatización de YBF, ¿no? Y de empresas del Estado, pero cuestión que llegado el caso, la CGT y la CTA y demás tomarán las medidas judiciales correspondientes contra todo este paquete de medidas, y también, ¿qué pasará cuando la CGT y la CTA salgan a la calle, no? También. Bueno, a ver, yo creo que, bueno, el movimiento sindical, pero sí, los ciudadanos en general tienen la obligación ni el compromiso de garantizar la libertad democrática, ¿no? Que esto me parece que es básico en un Estado democrático. Básicamente es inaceptable que un Estado tome un rol totalitario para que esté llevada adelante su política, ¿no? Entonces me parece que en esto, básicamente, las centrales van a estar a la altura de las circunstancias. Bueno, en realidad, nuestro pueblo siempre estuvo a la altura de las circunstancias. Hubo dictaduras militares, pero creo que la ministra y el presidente tienen que tener bien en cuenta que los que aplicaron la reflexión en el 76, con los desaparecidos, con las violaciones de derechos humanos, con las expulsiones de los lugares de trabajo, con los exilios, la mayoría de ellos terminaron muriendo después en la cárcel. Entonces me parece que tarde o temprano la justicia llega. Entonces yo creo que hay que hacer un llamado a la reflexión, al gobierno electo por el 55% de la voluntad popular, que hay una cosa que la gente y la población haya elegido un gobierno porque estaba cansada de ciertas cosas y quiere cambio, y otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver es que se pretenda menoscabar el Estado de Derecho porque a uno lo votó alguien, ¿no? Esa sería como la plática de Hitler, ¿no? Porque hubo una votación que lo puso en el poder y lo nombró Kassinger, después se consideró en condiciones de asumir un papel totalitario y llevó todo un continente al desastre, ¿no? Entonces esto me parece que también lo tiene que tener bien presente el gobierno actual, ¿no? No, que no es un momento para la Argentina que estamos con la posibilidad de tener una situación macroeconómica positiva, con una buena cosecha, con ingresos de divisa por eso, con la cuestión de la exportación de litio, con el caño que se terminó para sacar el gas y el petróleo de vaca muerta, con otros proyectos que hay que van a generar posibilidades de que el país tenga excedente. A ver, y esto es en el corto plazo, no hay que estar esperando 10 años para llegar a esa situación. Entonces, la verdad que que haya un sector que hoy está en el gobierno utilice una situación macroeconómica delicada, que aparte fue producida por el endeudamiento pasmoso que hizo la gestión de Macri, que hoy aparte, gran parte de esos que están en este gobierno y no tuvieron ningún empacho, en el país en 100.000 millones de dólares, y que hoy nosotros, los problemas que tenemos en la cuestión de la divisa tiene que ver con eso. Y que se hagan lo distraído y pongan todo el acento. A ver, está claro que el gobierno nuestro no fue el de los mejores gobiernos del sector popular, ¿no? Tuvo mucha incapacidad para gestionar la situación de crisis, uno puede explicar el coronavirus, puede explicar la sequía, está bien, pero también había cosas que se podían hacer y no se hicieron, y eso permitió que una propuesta como la de Milley ganara las elecciones por el hartazgo y el cansancio de la gente, por la inflación, por todos los problemas que hay. Pero eso a la vez, dicho todo eso, no amerita que se quiera rifar todo, ¿no? Como por ejemplo IP, una empresa que puede ser el bastión del desarrollo, producto de todos estos recursos que se van a estar sacando, y de repente ahora, cuando la cosa anda bien, cuando la empresa invirtió, cuando desarrolló todo el sistema, es una empresa que tiene la productividad en la extracción de hidrocarburos no convencionales, o sea, la tecnología y el nivel de productividad para poder hacer esa explotación la ha llevado al máximo, y que ahora hable ligeramente un presidente de privatizarla, eso por un lado, que después por otro lado le saque todo el subsidio de los transportes de manera de golpe y mantiene subsidio, este gobierno está manteniendo subsidio al sector privado. Sí, exactamente, ese es un tema que hace poquito tuvimos la oportunidad de comentar brevemente, que era todo lo que se achaca respecto de sacar subsidios, se saca subsidio al transporte, se saca subsidio a la energía, las tarifas vuelan por el aire en enero, pero resulta que no le tocan a los empresarios los subsidios. No, no, todo lo que es el sector popular, o sea, vuelve a poner de vuelta la cuestión del impuesto a los ingresos de los trabajadores, más llamado ganancias, ¿no?, el de cuarta categoría, esto que se pone en el tema del transporte, de la energía, bueno, todas estas cosas que afectan al pueblo trabajador, la libertad arbitraria esta de subir los precios de cualquier manera, a ver, uno puede entender que hay que hacer ajustes macroeconómicos, que hay que trabajar sobre eso, que está bueno poder buscar equilibrio en la cuestión relativa de los precios, competitivos, o se mejore la productividad, pero eso hay que hacerlo en el marco del consenso y tomar políticas macroeconómicas. Bueno, esa por ahí fue la debilidad del gobierno nuestro, de no asumir un rol activo para tratar de hacer las transformaciones que son necesarias en la macroeconomía. siempre estrechamiento en el tema de la divisa que tiene el país. Pero la verdad que esta cosa, parece como que hubiera un odio de clase, parece como que son esos estancieros de la década del 20 y el 30 que le pagaban a los peones con la moneda de la estancia, o le pagaban por kilo de carne, y la persona siempre estaba debiéndole al patrón, porque lo que él trabajaba valía menos y lo que el patrón le vendía era más caro que lo que producía la persona de trabajo, ¿no? Bueno, Pedro, a mí lo que me da mucho dolor, y te lo iba a comentar antes, porque hay algunas cositas que todavía quiero hablar contigo, era, vos hablabas de la lucha de clases, abajo, los pobres contra los pobres. Yo estaba viendo hoy por televisión cómo discutían la gente que iba a hacer una manifestación y que reclamaba por el derecho de huelga mañana si todo aumenta y le bajan los salarios, o lo echan inclusive, y gente que votó legítimamente a mi ley, que dice, pero no, el esfuerzo hay que hacerlo, y están peleándose pobres contra pobres. Es una cosa de la Argentina inenarrable esto, no lo puedo creer. Sí, está bien, bueno, pero justamente el debate, por eso también ver el momento y la oportunidad más conveniente para empujar la protesta masiva, también tiene que ver con que tiene que haber un debate en la sociedad con respecto a quién está pagando este esfuerzo que dice el gobierno que hay que hacer, este sacrificio que el gobierno dice que hay que hacer. Lo está pagando un solo sector, mientras el sector que de alguna manera se ha beneficiado en un país que es muy rico y que hay un sector de la economía que está con recursos como si estuviera viviendo en Suecia, y no es un tema menor, la situación no es igual al 2001 o crisis anteriores que hemos vivido. Y bueno, ese sector por ahí se siente cómodo con el planteo de la realización, el planteo de la apertura, y le importa muy poco, pero la verdad que esa posición está afectando al 60% de la población o más, y que ese sector está dividido entre un sector que dice que hay que hacer el esfuerzo y ver qué pasa, pero en el medio se va a estar produciendo un daño, porque una pyme que se cierre, deja puestos que se pierden de manera permanente. Entonces, sobre esto hay que hablar. Y también en eso, cómo manejar el momento de la confrontación, que yo creo que si uno se siente afectado, tiene el derecho a salir a la calle a protestar, tiene el derecho a confrontar, y la verdad que pienso que la burbilla se va a tener que guardar el protocolo, sabe a dónde, porque como ha pasado otra vez, pero bueno, eso también hay que hacerlo no peleando con un sector de la población que confió en las palabras que decía Milley, y que ahora ya empezó a mirar con cierta incredulidad cómo en el gobierno de Milley están todo lo mismo que la casta que estaban con Macri, y entonces esa misma casta está imponiendo el ajuste sobre el sector más popular, y bueno, me parece que ahí hay que, un debate para tener una potencialidad de movilización en la calle y de concientización de los ciudadanos que lleve que a este gobierno, si quiere hacer ajuste, bueno, que se lo haga a los poderosos, ¿no? Que se lo haga a los que tiene. Una cosa que te quiero comentar, porque lo estamos viendo en las imágenes de un canal de televisión, y que es la transmisión en directo con la pantalla partida de los manifestantes en Plaza de Mayo, pero del presidente Milley desde la Policía Federal, detrás Patricia Bullrich, y las autoridades de la Policía Federal al lado, Milley mirando por video las imágenes de los acontecimientos para verificar que se cumplimente el protocolo anti-piquete. Esto es objetivo, ¿eh? No tiene... Bueno, la verdad que es triste papel del presidente que debería, en primer lugar, sacarse la peluca esa que tiene, o si no, peinarse un poco mejor para estar más presentable. Y tendría que ver cómo la Argentina mejora sus ingresos de divisa, cómo se genera trabajo, cómo exportamos cosas, cómo producimos cosas en el país para resolver el empleo. Yo, a mí me parece que en la cuestión de la economía real, las planillas ESEL y los análisis teóricos son fantasías y entonces pasan a la realidad que se concreta en el hecho de que la gente pueda comer y que pueda tener el sistema de seguridad, de salud, de educación, que funcione. Y para eso hay que hacerlo funcionar. La cuestión de querer resolver los problemas macroeconómicos con una tablilla de ESEL y que salga menos plata de la que entra, o la discusión si se emite o no emite, me parece que, digo, en un país como la Argentina, con todo el potencial que tiene, con todo lo que se pueda hacer, bueno, eso demuestra la mediocridad en el planteo, en la visión y en la mirada de corto plazo, en una mirada estrecha. Y la verdad que yo creo que también hay que empezar a decir que la economía es una cosa tan importante, bueno, como lo dijo en algún momento, creo que fue Sturchin, ¿no? Que la guerra era algo tan importante que no se le podía dejar a los generales. Bueno, acá también, o sea, la economía es algo tan importante que la verdad no se le puede dejar en manos de economistas, o sea, tiene que estar en manos de la decisión política de nuestro pueblo y sí, se eligió un presidente que obviamente tiene el aval y el 55% lo voto y que está correcto. Bueno, lo que tiene que el presidente es dejar de ser economista y tiene que empezar a pensar cómo gobierna el país en los próximos cuatro años de una manera eficiente. Y gobernar el país de manera eficiente no es ponerse un traje de combate para estar en una foto, sino es demostrar cómo hace para que la economía crezca y se produzca más, a costos más reducidos, y que en nuestro país crezcan las exportaciones. En este momento Brasil está teniendo un saldo positivo de 90.000 millones de dólares con productos de la minería, del agro, todo lo que tenemos nosotros, y algo de productos industriales. Eso es lo que debería estar haciendo el presidente. Y no estar perdiendo tiempo mirando una cámara de seguridad que, bueno, para eso tiene la ministra de seguridad que ella cree que sabe mucho de esto. que el que deje a ella... Vos lo estabas anticipando con vestido de fagina al presidente, lo que pasa es que la actualidad te va pasando por arriba. Le decimos a la gente, por supuesto que lo sabe, que hace unos días, después del temporal de viento, y por supuesto que desencadenó la tragedia de 13 muertos en Bahía Blanca, donde el presidente hizo toda una apuesta de llena con todos sus ministros, pero su respuesta fue la de que se tenía que disponer, después Patricia Burry lo arregló un poquito, pero que ellos tenían en Bahía Blanca que arreglarse con sus propios recursos. Una cosa que daba vergüenza ajena, que el presidente le tire al lado de Kicillof que tenía una cara de pocos amigos que no sabía para dónde ir, porque la verdad que no se esperaba una respuesta así del presidente. Una cosita más que quiero preguntarte, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho perfecto. Una cosa que tiene que ver con el tema de los puntos sobre la reforma laboral. Por supuesto que en este paquete de medidas, este mega decreto que va a anunciar hoy, están, entre otras cosas, lo que tiene que ver con la reducción de los aportes patronales que realizan a las empresas, en la extensión del periodo de prueba, los cambios en las indemnizaciones, ¿no? Lo que significará eliminar multas por registración deficiente, por el tema del registro, de los trabajadores registrados. Bueno, el fondo de cese laboral, el cierre, que se acabe el aporte del sindicato, ¿estas cosas algunas, estas cosas se pueden llegar a congeniar o es todo un disparate? A ver, esto lo han intentado diferentes gobiernos. Bueno, Bolsonaro, ¿no? Tomó ese tema de sacarle la cuota del sindicato. Bueno, pero la cuota del sindicato en principio es voluntaria, esto fue siempre así, o sea, aporta el que quiere y el que no quiere no aporta, o sea que en eso no puede hacer absolutamente nada, ya que es amante de la libertad, el presidente ni el Estado puede impedir a un ciudadano que haga un aporte donde tenga ganas de aportar, y eso lo tienen que entender. O sea, la libertad es eso, de ninguna manera el presidente ni la ministra tienen derecho a impedir que un trabajador ponga la plata donde se le dé la gana, porque es la plata del trabajador. Por otro lado, con respecto a la ley, tampoco. Bueno, es un derecho, digamos, como adquirido no se puede modificar, si se va a modificar algo es por ley y tampoco una ley puede modificar derechos que son previos a la ejecución de la ley, la ley puede modificar para adelante y solamente pretender hacer eso que está cubierto por una ley o por un convenio colectivo con un decreto. Bueno, el presidente no tiene atribuciones dictatoriales, o sea, aún creando, digamos, declarando el estado de sitio y dando poderes, pero eso son para cuestiones de emergencias o cuestiones de seguridad, no para cuestiones que tienen que ver con la normalidad. Ahí el presidente estaría violando derechos, violando garantías y la verdad, eso lo va a terminar poniendo en una posición que va a correr riesgo de terminar en la cárcel. Porque digo, realmente, por más que sea el presidente, por más que tenga la atribución de sacar un decreto de necesidad de urgencia, bajo ningún punto de vista puede violentar los derechos individuales. si vamos a hablar de libertad, libertad carajo, la libertad carajo es para todos, ¿no? Es para cualquier simple ciudadano. Está cambiando y modificando tres mil leyes, es una locura ese decreto. Bueno, va a haber miles, o sea, este que habla también, se habla mucho de la industria del juicio, bueno, todas estas cosas crean la industria del juicio. Debe haber estudios de abogados en el país que deben estar babiándose con esto que va a ser la industria del juicio. Esto va a aumentar los costos, digamos, va a dar precibilidad en el sistema productivo para saber cuánto es lo que se tiene que pagar. O sea, ¿cómo con un decreto de necesidad de urgencia vos vas a poner un empleador que después tome una persona? Tú no sabes ni cuánto le va a pagar, ni cuánto es el costo, no sabes cuánto le va a salir si tiene que desprenderse el trabajador o llegar a un acuerdo. Digo, es una barbaridad, eso genera incertidumbre. No, entonces nosotros vamos a tener en nuestro país, en un país que este año va a tener un excedente de 44.000 millones de dólares que lamentablemente de esos 25.000 hay que dárselo a los acreedores y al fondo por la deuda que generó Macri y hoy está en el gobierno actual, o sea que nos sobraría menos de la mitad y no podemos aprovechar esa situación positiva porque se va a estar generando todo un sistema de parate de la economía, de reducción del empleo abrupto y aparte una lastigiosidad enorme que va a generar costos que en muchos casos lo va a ser inviable. Yo creo que realmente realmente nos está mirando con atención el tema. Habría que tomar un poco, yo puedo entender la mirada ideológica, el sesgo de pretender manejar hacia el sector empresarial las cosas de otra manera, hasta lo puedo entender, pero lo que no entiendo es la aplicación de medidas así, de este carácter, de manera tan compulsiva y abrupta que violentan toda legislación presente y que generan un precedente y una legislicidad enorme que no sabemos cuál va a ser el costo real para la economía del país. Esto, la verdad, no sé quién lo asesora, o sea, me parece que lo está asesorando gente que no quiere que el presidente gobierne, me parece que hay que hacer un llamado a la atención. Lo que pasa es que va a haber cosas que van a tener que ser legisladas en el Congreso y otras que no. ¿El Congreso de la Nación estará a la altura de las circunstancias eso también en esta crisis dirigencial? Ojalá que sí, ¿no? Esperemos que sí, igual en eso, bueno, pero por lo menos que siga ese proceso. Nosotros, en la década del 90, cuando enfrentamos en el 91, 92, 93, a mí me tocó la huelga de FATE, en Villa Constitución la Segunda, la huelga de Fraternidad, en Pirelli, bueno, decenas de lugares que venían a querer poner la flexibilización laboral, bueno, algunos estaban con Menem y Cavallo en ese momento, que algunos están ahora también, y quisieron imponer la flexibilización a los palazos, nosotros, con la conflictividad en la fábrica y en la calle, se estuvieron que guardar los palos. Después vino una elección y bueno, ganaron la elección e impusieron algunas de estas cosas en la década del 90, pero después llevaron al país un desastre con la convertibilidad y con esta legislación. Yo me acuerdo de compañeros nuestros que inclusive después cuando fue el gobierno de la Alianza, hablaban de que la reforma laboral era un tobogán para hacer crecer el empleo. Bueno, lo que quedó claro es que era un tobogán para destruir el empleo, para reducir las condiciones de trabajo de los trabajadores y después tuvimos casi toda la parte, el primer decenio del 2000 en la gestión. Hola. 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 Se cortó. Se cortó la comunicación. Ay, se cortó la comunicación. Bueno, vamos a intentar ahora en un ratito, pero ya volvemos en trabajadores y empresarios. Gracias.